Que fue que pasó, muy bien la pata, cual es tu bien, Ailín Es que tomaste, lo que hiciste ahora es que estamos podiendo No está mal, no está mal, no está mal, no está mal No está mal, no está mal, no está mal No está mal, no está mal, no está mal No está mal, no está mal, no está mal, no está mal No está mal, no está mal, no está mal No está mal, no está mal, no está mal Lamento por todo lo que hice, tienes razón, obviamente te siento todo mal, lo siento Tienes, me vale, tienes razón, elabore mi paciencia, a mí tú eres una buena amiga Te perdonaron, yo también te perdono, a veces la cosa es sentirte para siempre Nadie es nervioso y él los une, o nadie lo hace por ser sin ese pájaro Malvado a la basura y ya se murió, listo, ahora Tienes a whole world, gonna take it over, gonna start it over, don't you know what we could be A new beginning, a battle to arena, tell me that you're in it Don't you wanna be a superhero, superhero, superhero Don't you wanna be a superhero, a superhero, superhero A new beginning, 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 a new beginning ¡Suscríbete!